¡Suscríbete al canal! 31 minutos que pasan de la una del mediodía y como les avisábamos antes de irnos a publicidad, miren, es curioso porque quizás cualquier otro verano la entrevista de hoy podría ser perfectamente la del cuidado de la piel, por los efectos del sol, etcétera, etcétera. Bueno, pues con todo lo que tenemos hoy vamos a hablar de la piel, de los cuidados de la piel y de los estragos que están haciendo, pero este nuevo complemento que tenemos que llevar, ya lo saben, todos los días en todos los entornos. Y para hablarnos de ello tenemos con nosotros al director médico de Nutriestética, José Antonio Hernández, muy buenas. Hola, buenas. Antonio, que digo, es verdad, ¿no? Al final ahora esto se ha convertido en nuestro nuevo complemento para todo y también cuestión de, para hablar de piel, incluso más dirigido a problemáticas de la piel, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que hay. Al final, como en todo, hay que poner una balanza, beneficios, riesgos, que puede dar algún problema el uso continuado durante muchas horas, sobre todo en personal sanitario o en personas que tienen que utilizarla durante muchísimas horas al día. La mascarilla, sí, pero las ventajas de llevarla hoy en día, en la situación actual que estamos, pues hace que tengamos que compensar una cosa con la otra. Una cosa compensa con la otra. Bueno, ¿con qué os estáis encontrando, José Antonio, con respecto a esto? ¿Qué problemas están surgiendo del uso de la mascarilla? A ver, problemas tampoco son muchos. Hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Por una parte, las personas que ya tenían un problema en la piel anterior, pues personas con rosácea, con acné, con algún tipo de dermatitis, que el uso de la mascarilla durante un tiempo de horas continuado, pues empeora los síntomas de estas enfermedades previas, ¿no? Y luego están las pieles sanas, que, bueno, pues se pueden irritar, se pueden obstruir los poros por la humedad que genera también la propia mascarilla, y que, pues nos hace tener unos cuidados un poquito más especiales que los que teníamos antes. Escuchaba yo, no sé si estarás de acuerdo, que al final la mascarilla que se ha convertido en un complemento que tenemos que llevar todos, también hay que llegar a la mascarilla que a nosotros nos puede venir bien, es decir, una que no sea muy, muy, muy pegada, que nos pueda hacer marcas o crearnos problemas, y quizás también todo lo contrario, una que quizás no nos quede demasiado holgada para que no nos cree también otro tipo de problemas, ¿no? Claro, a ver, y se irán investigando e irán saliendo nuevos materiales y nuevos modelos, pero ahora lo que tenemos es lo que hay, y es con lo que nos tenemos que adaptar. Y, bueno, no es lo mismo la mascarilla higiénica o estas mascarillas de tipo quirúrgica que llevamos tú y yo ahora, que son sobre todo mascarillas solidarias, son mascarillas que las utilizamos para proteger a los demás de lo que nosotros podamos tener, ¿vale? Claro, si lo utilizamos todos, todos estamos protegidos, pero, por ejemplo, los sanitarios que utilizan durante muchas horas mascarillas más cerradas, pues simplemente por el roce de la propia mascarilla sobre la piel, pues nos puede dar problemas. Y en ese sentido se recomienda más el uso de unas que de otras, hablamos de piel, de cuidado de la piel, siempre serán menos... A ver, no es que sean mejores unas que otras, ¿vale? Dependiendo los tejidos, dependiendo, como te decía antes, la situación previa de la piel de cada persona, pues podremos utilizar unas u otras. La mascarilla es para proteger de nuestros fluidos respiratorios, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces tiene que ser una mascarilla, si lleva filtro, mejor, como son las quirúrgicas, las FP1, las FP2 y las 3. Las higiénicas hacen simplemente una barrera, que no tienen un filtro, hacen una barrera, pero siempre hace más que no llevarlas. El llevarlas más o menos adaptadas a la cara, pues también depende en qué entornos, en un entorno normal, como podemos estar tú y yo aquí ahora, tampoco es necesario que sea una mascarilla muy hermética, pero en un entorno de un hospital, de un centro de salud, en el que se está trabajando con gente que se sabe que tiene patología, o que se sospecha que tiene patología, o que aunque no se sospeche ni se sepa puede tener patología, pues cuanto más cerradas, mejor. Claro, el que sean más cerradas, pues también tiene su contrapartida a la hora de las marcas y los roces en la piel. Y supongo, acabamos de venir, como decíamos antes, de una superola de calor. ¿El calor también afecta más a la piel, a la suma de piel, mascarilla, en efectos negativos? Hombre, siempre se reconcentra más calor dentro de la mascarilla que si no la llevas, o sea, eso está claro, quien diga que no, pues miente, como se dice por ahí. No nos impide que pasen los gases, los gases pasan a través de la mascarilla perfectamente. Sí que se crea un entorno de más humedad dentro de la mascarilla, y esa propia humedad puede taponar poros o irritar también la piel en las zonas que están cubiertas. Igual en piscinas, playas, también puede ser un lugar donde quizás haya más concentración. Sí, es incómodo estar al sol con mascarilla, pero sobre todo si hay gente alrededor, si estás tú solo, pues bueno, pues es otra cosa, ¿no? Pero si hay gente alrededor, hay que usarla. Las mascarillas de FP2 para adelante aguantan mejor la humedad que las quirúrgicas o las higiénicas. Lo que es importante es también recambiar la mascarilla con frecuencia, porque muchas veces los problemas asociados al uso de mascarillas es por un mal uso de la mascarilla. No por el uso de la mascarilla, sino por un mal uso de la mascarilla. El utilizarla durante demasiadas horas, cuando está húmeda, pues bien por la respiración, bien porque hemos salido de la piscina, nos la hemos puesto sin secarnos la cara, ahora sea mejor la mascarilla. Bueno, pues todas esas mascarillas hay que ir cambiándolas. Yo aconsejo a quien vaya a la playa o a la piscina que siempre lleve una mascarilla o dos mascarillas de repuesto en la bolsa y que de vez en cuando las vaya cambiando para que las otras se vayan aireando un poquito o desecharlas, si ya las hemos utilizado el tiempo suficiente. ¿Hay algún consejo básico que nos puedas dar? Estamos escuchando a algunos de ellos, como llevar mascarillas de recambio, pero para esas personas que quizás ya se ven afectadas su piel en algún, bien porque sufrían antes algún otro problema, hoy porque le aparezca algo nuevo, ¿algún consejo para esas personas? ¿Cómo hay que tratársela bien? No sé si hay que tener algo para darse antes, alguna crema o a posteriori. Las personas que ya tenían un problema anterior y que ya estaban llevando un tratamiento, pues tienen que ser todavía más estrictas con el cumplimiento del tratamiento. El limpiar la cara con un jabón suave, de estos que se llaman jabón sin jabón, un par de veces al día sería lo ideal. Después una hidratación, que no sea una hidratación espesa, una hidratación oclusiva, también va a ayudar a tener la piel en mejores condiciones. Si hay ya marcas, irritaciones, exacerbaciones de dermatitis, brotes de acné, pues bueno, tendremos que hacer tratamientos específicos que nuestro especialista nos lo indicará. Pero al final lo único que hay que hacer, lo que teníamos que hacer antes, que habría quien lo haría y quien no, es tremarlo ahora y ser también consecuentes. Si estamos utilizando algo que no deja respirar bien la piel, pues vamos a ayudarle a que no se asfixie todavía más. Esto como curiosidad que he leído, que bueno, que al margen, hablamos mucho de la piel, pero que donde hay una gran parte también de los problemas es en la zona de detrás de las orejas, por las gomas. Claro, todo lo que es la zona de roce, que normalmente suele ser la zona del pómulo, la zona del dorso de la nariz y la zona de detrás de las orejas, es la zona que más se irrita, ¿vale? Por el propio roce, sobre todo en las zonas que son más duras y el propio roce. Si ya tenemos la zona rozada, que está mal, pues bueno, pues hay que recuperarla. Dentro de lo posible, lo que nos permita nuestro trabajo, nuestra vida social, descansar lo máximo posible de la mascarilla, pero siempre en las condiciones en las que podamos descansar de ella, no cuando nos apetezca y estemos delante de otras personas. Pero igual podemos ir a un lugar más apartado, en el centro de trabajo, cuando no estemos con nadie, un segundo, para poder respirar un poco, ¿verdad? Sí, sí, y si está ventilado mejor, porque al final muchas veces lo que estamos haciendo es irnos a un office a quitarnos la mascarilla para respirar, que viene el siguiente, hacer lo mismo y estamos intercambiando los virus allí mismo sin estar próximos unos a otros, porque ya sabemos todos que esas gotitas que al hablar, al respirar, salen de nuestro sistema respiratorio, pues caen en las superficies y si no tenemos mucho cuidado y acabo de salir yo del office y entras tú y te puede contagiar sin haber estado en contacto directo uno con el otro, que estamos aquí muy protegidos los dos, pero luego vamos al sitio en el que nos hemos contagiado sin estar juntos. Efectivamente. Bueno, si tienen alguna duda o quieren acudir a alguno de los tratamientos, ya sabes, en la clínica neutroestética que está en Avenida de Colón, si no me equivoco. Para despedirnos, algo que no tiene nada que ver con el uso de las mascarillas, José Antonio, pero bueno, como experto en nutrición, ¿qué es? Nos hemos pasado mucho en el confinamiento, José Antonio. Pues hemos visto de todo. Bueno, es verdad, yo conozco gente que sí que le ha dado un poco, que se ha tomado a la ligera un poquito eso de ir a la nevera, y justamente lo contrario, gente que le ha venido bien para adelgazar. Como siempre, hay de todo como en botica. Ha habido personas que han matado la ansiedad que les generaba el confinamiento comiendo, que es lo que no se debe hacer, que cuando eso lo que tenemos que pensar es ¿tengo hambre o no tengo hambre? Si no tengo hambre, ¿qué es lo que tengo? Aburrimiento, voy a hacer algo para entretenerme, nerviosismo, voy a hacer algo para tranquilizarme, no pagarlo todo con la comida. Pero también ha habido personas que dicen, ahora es cuando puedo aprovechar a dedicarme tiempo a mí, voy a hacer un poquito más de ejercicio y voy a tener cuidado con la comida, como tengo que salir menos veces a comprar. Y incluso tener tiempo para cocinar, que muchas veces el problema de cuando hacemos una dieta es eso, el estar cocinando productos para tener una dieta. Efectivamente, y hemos visto muchas personas que no solo no han cogido peso durante el confinamiento, sino que han perdido peso. Mira, qué bien. José Antonio, muchísimas gracias por estos consejos y lo que decimos. Si tienen alguna duda, aquí tienen esa clínica nutriestética. Nos vemos, no sé si te vas a ir de vacaciones, te quedas por aquí, me decías. Sí, este año hacemos las vacaciones en Logreño. Bueno, no sé si eres más de piscina, de mar, porque este año ya sabes que la gente se está yendo mucho a los ríos. Sí, como cuando éramos pequeños nosotros. Efectivamente, cuando éramos pequeños. Íbamos mucho a... se está recuperando. Bueno, también hay que tener cuidado con esas reuniones, porque el agua del río es un agua sin tratar y también hay que ser cauto con esas cosas. José Antonio tiene consejos para todos. Mira, pues estos consejos los pueden escuchar todos aquellos usuarios que se están yendo. Prefieren, además, muchos de ellos. Antes que irse a una piscina, acudir a nuestros ríos, pues por diferentes motivos que vamos a ver ahora. Entre ellos, por ejemplo, ir acompañado de su mascota. Pero además de esas precauciones que decía José Antonio, también hay que tener en cuenta que los ríos muchas veces son un poco traicioneros. Aún así, hay muchos riojanos, como decimos, que están disfrutando este verano en ellos. Y vamos a conocerles un poco. Gracias. Muchas gracias. Venimos aquí a pasar un rato el fin de semana, bueno, el sábado más que todo, aquí en familia y como en Noroño la rioja hay solo río, pues a pasar la tarde. El agua está calor, el agua fría. Solimos venir casi todo el verano por aquí para el río y eso sí, vamos eligiendo zonas distintas para no estar en el mismo sitio. ¿Vais a atrever a bañeros hoy? Sí, sí, sí. Ya yo estoy en el agua ya. Eso está claro. ¿No está muy fría? No, no pasa, un poquito. Un poquito, pero viene bueno con la circulación. Y para relajarse después de una semana dura de trabajo. Y pues hemos venido al río a buscar un rincón de naturaleza, que aquí estamos muy bien. Nos encantan los pájaros, las piedras. Hemos hecho pared de piedra y eso, ¿verdad? ¿Cómo está el agua, chicos? Húmeda. ¿Húmeda? Está húmeda. Fría. Fría. Está más fría que húmeda. Aquí estás muy entretenido con cualquier cosa, con piedras, ¿sabes? Y los pájaros y todo, no sé, es mucho más natural, es lo que hace falta. Hola, pues estamos festejando mi cumpleaños y junto con eso estamos inaugurando el nuevo negocio. Que siempre el contacto con la naturaleza, los amigos y ahora que ya podemos convivir, pues creo que es una buena opción. Ahora mismo y con las condiciones que hay, yo creo que lo mejor es estar por aquí, más que en una piscina. Arroja hay sitios muy bonitos. Entonces, a ver, está muy bien, ¿no? Porque es muy cómodo, está cerca de Logroño. Pero hay otros sitios preciosos, ¿no? En los que también vamos de vez en cuando y... Al Rastillo, a Leta... Y la zona de la Chichuelo, al final hay sitios preciosos, ¿no? Y da gusto estar allí. Pues esto es el iregua, el iregua a la altura de Alberite. Ahí arriba están las cascadas y hay una gran poza, que ahora mismo la ha puesto a poco, porque como ha llovido estos días, pero, bueno, de una calidad excelente, porque un poquito más arriba se coge el agua de boca de aquí de Logroño, que lo sepáis. Así que no puede estar muy mala para cañarse. Estamos comiendo... Pasar el sábado. Pasar el sábado, porque mañana es el Día del Orgullo y vamos un poquito a festejarlo, de forma individual, con los amigos. Y estamos aquí, pues, celebrando, haciendo el previo, porque ya que va a haber pocas cosas, pues, así nos divertimos entre nosotros. Pues somos unas personas que viajamos muchísimo, además, por la naturaleza. Y este año hemos decidido que no vamos a salir de La Rioja, nos vamos a hacer los siete valles de cabo a rabo. ¿Qué tiene el río? El río tiene libertad, el río tiene naturaleza, el río tiene que pueda tener al perro suelto, el río tiene frescura, que a veces las piscinas sacan. El río, al final, es agua corriente que no mata a la gente. Venimos aquí todos los días que hay, todos los días, nos tiramos un rato a disfrutar, a pasarlo guay. Aquí llega, aquí llega chile. Un día a comer, otro día por la tarde a pasar el día, lo pasamos bien. Es más guay que la piscina así, con esta estrada nos tiramos y lo pasamos bien. Muy bien. Nada, el miedo, nada. Mira, tírate. Ahora me voy a tirar para que lo veas. ¡Vamos! Bueno, pues nos encontramos en el Jubera, que este es el río Jubera, de ahí su nombre. Y la verdad es que es un sitio idóneo para poder venir y darte un bañito ahora en verano, manteniendo la distancia social. Nosotros venimos desde Calahorra. Y solo para bañarnos aquí y poder buscar un poquito de intimidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos da el río, qué nos da la piscina? La perra. Yo aquí puedo venir y bañarme con la perra y tengo una libertad que nunca voy a tener en una piscina. Nos hemos bañado, nos hemos bañado. Hay zonas que cubren hasta casi dos metros, aunque parezca mentira. Si te das cuenta, aunque estamos en grupo, sí que hay bastante diferencia entre unos y otros. Tenemos un espacio que en una piscina, por mucho que quieran controlar, veo más complicado. Nosotros somos personas de río, no nos vamos a engañar. Nosotros, por ejemplo, nos bañamos mucho en Peroblasco, pero hay bastantes zonas. Si te subes hasta Inciso también tienes varias pozas por allá. En Rasillo tienes mucho a zona Paco de Nueva York. Al final por aquí, por la zona, no nos podemos cajar de verlo. Merece la pena, merece la pena. Sobre todo por venir con los perritos. Soy nuestro mejor amigo. Turismo por nuestra comunidad autónoma en esta ocasión, a través, ¿por qué no?, de nuestros ríos. Estamos redescubriendo de verdad La Rioja este verano. Bueno, ejemplo, por ejemplo, ejemplo, por ejemplo, no, un ejemplo, esos chicos y chicas que veíamos que estaban, bueno, pues esas cosas que nos ofrece la naturaleza y nuestros ríos, que no nos ofrecen otras cosas. Y este año, bueno, pues el turismo va también mucho por ahí, por ese turismo rural. Señoras, señores, nos vamos a despedir, les dejamos con el reportaje de fiestas, no de fiestas de este año, que ya saben que hay muy poquita cosa, sino de las fiestas pasadas. Nos vamos hasta las de Murillo, hasta allí nos vemos el año pasado para ver cómo las comenzaban con ese lanzamiento del cohete y una maravillosa fiesta de la espuma. Señoras, señores, como les digo, mañana nos vemos a la una en La Rioja Directo, edición verano. Chao. Estamos con Irene y con David, que son los nuevos majos de estas fiestas, minutos antes del disparo del cohete. ¿Qué tal estáis? Estamos muy emocionados, esperando estas fiestas, que sean inolvidables para nosotros y con buen sabor de boca. Me imagino que las viviréis de manera diferente, ¿no?, este año. Sí, hay que pasarlo bien, disfrutar, gozar con los amigos, beber hasta que petemos y pasarlo bien. Ya veo que aquí ya estáis empezando a beber ya un poquito pronto, ¿no? Hombre, si subimos sin beber, un poco de vergüenza, pero bueno, hay que ir entonándonos un poquito y eso. ¿Qué tal ha ido el discurso? Que os he visto que tú querías repetir, pero aquí el colega no quiere. Hombre, es que hay que ensayar un poco antes, a ver cómo nos va a salir, no vaya a ser que subamos y no nos salgan las palabras. O sea, que veo que aquí uno es más de improvisación y la otra más... Sí, hay que ensayar un poquito. Yo tengo una pregunta, ¿los majos cómo se se eligen? Nos eligen entre las asociaciones del pueblo, nos votan y luego el día 29, a finales de junio, deciden quién es el ganador. ¿Pero qué habéis tenido vosotros de especial? Contadme, ¿qué tenéis de especial para que os elejan como majos? Pues no sé, somos alegres, simpáticos, extrovertidos... Mucha suerte. Suerte, ¿no? ¿Habéis sobornado un poquito las asociaciones? No, 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 yo no me lo esperaba. Estamos con estos chicos que son los Reyes Infantiles, ¿verdad? ¿Y qué tal vais a vivir estas fiestas? Bien. ¿Estáis nerviosos? Un poco. Un poco nerviosos. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cuál es vuestra función en estas fiestas? Pues ir a la misa, subir al balcón arriba a tirar el... Y entregar las flores en misa para... Ah, pues tenéis que hacer muchas cosas. Entonces vais a tener que madrugar estas fiestas, ¿verdad? Pues sí. ¿Pero os gusta madrugar? Contadme, ¿o no os gusta? A mí sí. ¿A ti te gusta madrugar? A mí me da igual. A ti te da igual, ¿no? Hombre, es que en fiestas hay que hacer de todo. Nos metemos tarde a la cama, pero también tenemos que madrugar, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y cuál es esa actividad, lo que más os gusta de fiestas de Murillo? A mí el chupinazo. El chupinazo. A mí el toro de fuego y el chupinazo. ¿Y ya corres en el toro de fuego? ¿O te da miedo o no? No. Eres un valiente, entonces. ¿Y vais a ir luego a la fiesta de la espuma? Sí. Sí, ¿verdad? Yo no me voy a meter. ¿Por qué? Porque hasta se pegan y todo y llevan quetsub y todo y se manchan y yo no me voy a meter. Sí, que luego hay que ducharse y qué pereta, ¿verdad? A ver, chicas, ¿qué tal lo estáis pasando aquí en la espuma? Muy bien. Muy bien. Sí. Os veo que venís, sobre todo vosotras dos, muy conjuntadas. ¿Habéis hecho aposta o no? No. No. Y veo que qué es necesario para disfrutar en la espuma es importante traer bañador y os veo a todas con gafas. Sí, sí, sí. Si no, además de que te pican los ojos, pues, aún así te lo vas a pasar bien, eso sí. Te lo pasas bien de todas formas. Hombre, si te pican los ojos, no sé hasta qué punto te lo pasas bien. Bueno, si juegas con la espuma, bueno. ¿Ya habéis ido al chupinazo o solo habéis venido aquí directamente a la espuma? No, 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 no. ¿Y habéis venido a ver a vuestras amigas o a la familia? A ver a las dos cosas. A las dos cosas. Y decidme, ¿qué tienen las fiestas de Murillo que os gusten tanto para venir todos los años? Pues que tienen mucha variedad. Y actividades para todo tipo. Sí, ¿y qué vais a hacer estas fiestas? ¿Cuál es eso que no os queréis perder? Pues todo. Todo, hombre, pero habrá algo que os guste mucho, pues igual la espuma o las vaquillas o los hinchables, no sé. El tobogán. ¿Desde qué hora, qué hora has venido aquí para meterte en la espuma? A las doce. ¿A las doce? Pues ya llevas un rato, ¿eh? Metida aquí. ¿Vienes de aquí, de Murillo? Sí. ¿Y qué tal son las fiestas de Murillo? ¿Son divertidas? Sí. ¿Y tú qué haces normalmente estos días de fiestas? Jugar. Jugar. ¿Y te metes pronto a la cama o no? No. ¿No? ¿Te vas tarde? Sí. ¿Te dejan irte tarde a qué hora, más o menos? Pues a las diez me dejan. Ahora, pues eso es tarde ya, ¿eh? Porque tú ¿cuántos añitos tienes? Cinco. Cinco. ¿Y en la espuma más o menos hasta qué hora vas a estar? Yo creo que hasta la una. Hasta la una. ¿Y no tienes frío? Porque hace un poco de frío ya, ¿no? Te mojas, igual hace frío luego. Sí. Bueno, pues nada, que veo que estás huyendo, que ya no quieres hablar más conmigo. ¿Por qué, eh? Te he caído mal, que no quieres hablar conmigo. No. Logroño. Logroño.